La velocista dominicana Marileide Paulino, como era de esperarse, arrebató este jueves la conquista de la tercera etapa de la Liga Diamante en los 400 metros planos femeninos, esta vez en la ciudad de Oslo en Noruega, logrando un tiempo de 49.30 segundos y con este triunfo, es la líder indiscutible de esta parada de la Liga Diamante 2024, asestando la marca de los 24 puntos. Suscríbete a nuestro canal, poncha la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe nuestros últimos videos. Gracias. Aparte de retener el liderato de esta liga, Marileide consigue su mejor tiempo del año incrementando su habilidad de rendimiento con mira a los Juegos Olímpicos 2024 a celebrarse en la ciudad de París próximamente. La polaca Natalia Kochmarek arribó en segundo lugar con un tiempo de 49.80 segundos, mejorando su tiempo anterior, y la tercera posición quedó en manos de la norteamericana Alexis Olmes, con un cronómetro de 50.40 segundos. Debemos recordar que Marileide Paulino se llevó el triunfo en la segunda parada celebrada en Shashu, China, con un tiempo de 50.89 segundos y la primera con 50.08 en Xiamen, China, notándose así muy diáfanamente el esfuerzo exitoso que llevó a efecto Marileide en esta tercera etapa al llegar a la meta final con 49.80 segundos. Lo que le espera a Marileide y Paulino son las pruebas de fuego de las Olimpiadas de París donde deberá mantener su consistencia física, valor y el deseo inquebrantable de alzarse con el primer lugar de los 400 metros planos femeninos. ¡Mucha suerte! Olimpiadas de París Olimpiadas de París Olimpiadas de París Gracias por ver el video.